El viejo Sharky tenía una granja Y en la granja había un cerdito Con su aquí y su allá Aquí, allá, siempre con su El viejo Sharky tenía una granja Y en la granja había una vaca Y en la granja había una oveja Con su ve aquí y su ve allá Ve aquí, ve allá, siempre con su bebé El viejo Sharky tenía una granja Ia, 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 o... El viejo Sharky tenía una granja Ia, ia, o... Y en la granja había un pollito Ia, ia, o... Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío El viejo Sharky tenía una granja Ia, ia, o... El viejo Sharky tenía una granja Ia, ia, o... Y en la granja había un gatito Ia, ia, o... Con su mío aquí, con su mío allá No, aquí, no, allá, sí, ni, 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 ni el viejo Sharky tenía una granja Ia, ia, o... El viejo Sharky tenía una granja Ia, ia, o... Y en la granja había un perrito Ia, ia, o... Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío El viejo Sharky tenía una granja Ia, ia, o...